Hola, buenos días. Continuamos con las jornadas GVSIG, las decimonovenas jornadas, y vamos a seguir con una ponencia que enlaza un poco con la primera que hemos visto esta mañana de la IDE del Ayuntamiento de Albacete. Concretamente, vamos a ver temas personalizados para urbanismo. El título de la ponencia es Desarrollos para urbanismo en la IDE de Albacete, desde la cédula urbanística hasta el acceso a Catastro Protegido. Nos la va a dar Margarita Felipe del propio Ayuntamiento. Margar, cuando quieras. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros este rato de compartir estas experiencias entre todos nosotros, que nos gusta este tema de la geomática y los mapas. Bueno, yo como ha comentado Mario, os voy a presentar las herramientas que hemos desarrollado para la gerencia de urbanismo, para el visor de urbanismo. Así que paso a compartir la presentación. Vale. Bueno, esto ya, como ya os ha mostrado mi compañera Miriam, es la... No se está compartiendo. ¿No? No. Pues... Arriba el cuarto botón y toda la pantalla. ¿Toda la pantalla? Sí. Sí. Y aceptar. Y habrá un... Bueno, parece un... ¿Para un segundo, pues, por qué no... Quitamos las cámaras y le damos a compartir la pantalla. Hoy ahorrando登a la pantalla. Bueno, vamos a compartir toda la pantalla. y debía haber algún aceptar ahí no me da la opción todavía voy a darle otra vez a ver si te deja pincha otra vez para eso otra vez al cuarto botón vale ahora sí vale pues aquí empezamos muy bien bueno pues como estaba empezando a comentar yo os voy a contar las herramientas que hemos desarrollado dentro del visor de urbanismo y todo el proceso que hemos llevado para conseguir la digitalización del plan general este es el índice que voy a seguir primero el objeto de la creación de este visor cuál es la documentación de partida la metodología que hemos empleado algunas herramientas que se han desarrollado en gb6 desktop muy útiles para esta digitalización del plan general otra herramienta con la que se ha automatizado la creación de la cédula urbanística hemos hecho también una integración de los expedientes en el visor tenemos también un visualizador de catástrofe histórico y una consulta en los datos protegidos de catástrofe bueno como digo como ha comentado mi compañera media en este proyecto lo iniciamos en el 2015 y en el 2019 hicimos un a través de un contrato de consultoría hicimos una encuesta a todo el ayuntamiento para que la gente nos comunicara qué herramientas y utilizaban herramientas cartográficas visores y qué necesidades qué necesidades tenían de los resultados de las encuestas hechas a los técnicos de urbanismo el resumen es el que muestro aquí en esta diapositiva lo que se quería es disponer el plan general en un formato sectorial porque lo teníamos en CAF queríamos integrarlo con consejes y enlazar toda la normativa urbanística la generación de la cédula de modo automático y unificar toda una serie de consultas que hacen distintos visores a través de la IDE y luego otro, el otro tema fundamental que eso ya es por ley porque lo exige, muy bien contemplado la análisis es que teníamos que poner a disposición de los ciudadanos el plan general en formatos abiertos, consultable y descargable ¿de qué datos partíamos? pues nosotros tenemos el plan general en un formato CAF pero realizado a través de una cartografía de una calidad muy muy mala de modo que llegábamos a, o sea, teníamos precisiones malísimas pero del orden de 5 metros en cartografía urbana y 25 en rústica y en las zonas donde peores resultados teníamos eran las zonas de solape de la cartografía urbana y la rústica porque se había hecho partiendo de la cartografía catastal que en aquellos años no tenía la calidad métrica que tiene actualmente entonces precisamente donde se producían todos los desarrollos urbanos todos los sectores y toda la zona por donde creció Albacete en los años estos del desarrollo urbanístico que ha habido en España era donde teníamos la peor calidad de cartografía entonces el resultado de ese plan general es que no se podía utilizar directamente lo teníamos que ir acompañado siempre de levantamientos topográficos en base a los cuales hacíamos las delimitaciones que, o sea, mejorábamos la geometría de las delimitaciones especificadas en el plan y luego teníamos toda la información de los PAO, los proyectos de reparcelación los planes de actuaciones urbanizadoras todo eso estaba en PDF teníamos algunos en CAD pero no era generalizado y también las normas urbanísticas las teníamos en formato en PDF ¿Qué metodología hemos empleado para la digitalización del plan general? Pues primero hicimos una exportación de esos documentos de CAD a DXF versión 2000 luego cargamos toda esa información que la teníamos en ED50 de DXF a SAVE e hicimos la transformación a ETRS89 luego tuvimos que elegir un modelo de datos aquí la Junta de Comunidades tenía un modelo único porque tienen también un visor de suelo urbano y optamos por, bueno, por adoptar ese modelo para que también hubiese uniformidad en toda Castilla-La Mancha a partir del DXF se van creando capas independientes con las normas zonales, las alturas, las alineaciones, el fundificable y con todas ellas creamos la capa de calificación ajustada y con una serie de geoprocesos al modelo de datos seleccionados a continuación, como esas geometrías eran tan malas lo que hicimos fue ajustar esas alineaciones del PGU a las alineaciones de la BTU incluyendo corrección y creación de chaflanes así, al igual que hicimos las alineaciones hicimos también los fondos modificables después cargamos también en GeoBesig las capas de calificación, clasificación, actuaciones urbanizadoras y suelo no urbanizable de núcleo rural después realizamos una depuración de errores que fue un trabajo bastante tedioso porque también encontramos discordancias entre la documentación que teníamos en CAP y en PDF pero discordancias de tipo que en el PDF aparece a una altura edificable y en el ficho de CAP era otra distinta y después también hicimos la digitalización y georeferenciación de las zonas de protección arqueológica metiendo sus ámbitos de protección todo el catálogo de bienes catalogados con todas sus fichas asentamientos y núcleos rurales propuestos también hicimos la distribución de hojas del plan general que estaba hecha en el 50 pero la dejamos cargada así porque la cartografía realmente la teníamos en el 50 en cuanto a herramientas se han desarrollado una serie de herramientas en GeoBesig para GeoBesig Desktop que han sido, como os he comentado las herramientas que nos facilitan la creación de chaflanes en Albacete del Plan General como regla general todos los chaflanes son de 4 metros salvo algunas excepciones que son mayores, nunca menores entonces esta herramienta nos permite seleccionando las dos líneas de las alineaciones crear el chaflan de 4 metros bueno, o de la longitud que deseemos y también si tenemos un chaflan que no es de o sea, que en la cartografía es de una longitud inferior o superior distinta a los 4 metros que es lo que establece el plan general pues igual nos permite corregirlo y bueno, pues eso fue todos los trabajos de depuración que se han realizado y luego también se desarrolló otra herramienta que consiste en recortar el polígono por objeto esto nos ha permitido pues la creación de los patios interiores los patios de manzana, por ejemplo pues yo creo que lo mejor es que entremos al visor de urbanismo y os muestro la información que tenemos disponible y todas estas herramientas que hemos desarrollado la información que hemos cargado bueno, aquí ya lo hemos visto en la presentación anterior pero tenemos un grupo de capas bases en la que nosotros hemos creado un mapa base partiendo de la BTU y de la BTA que es el que tenemos puesto por defecto porque realmente es el que tiene el callejero actualizado y es el que mantenemos actualizado no obstante, tenemos otras opciones como la utilización del mapa del IGN por si necesitamos un ámbito superior al municipio y las otras alternativas aquí como la gente en la encuesta que hicimos cogimos relación de todos los visores que ellos utilizaban y lo que hemos hecho es integrarlos dentro del visor de urbanismo para que esas consultas las puedan hacer desde un solo visor es decir, que puedan consultar Catastro que puedan consultar Penoa y bueno, otra información por ejemplo temas de yo que sé a ver dónde tenemos bueno, temas de ocupación de suelo o sea, accedemos a a otros servicios VMS que también eran utilizados por ejemplo siose y claro aquí lo más importante es que ah, perdona lo que os quería mostrar es el tema de afecciones aquí tenemos pues eso las delimitaciones de las vías pecuarias que están las que están delimitadas tienen su ámbito aquí también determinado tenemos el otro que consultaban muchísimo que es el de las zonas inundables en diferentes periodos de retorno que es una documentación que también se consulta en urbanismo porque condiciona las licencias urbanísticas y datos de dominio de dominio público hidráulico y zonas de flujo preferente pues esto es lo que hemos unificado dentro de este dentro de este visor también incluimos la digitalización del plan general del 85 porque ese documento fue buenísimo muchísimo mejor que el posterior el del 95 y muchas veces lo lo se consulta también para porque como os digo es mejor es bastante mejor hecho que el posterior del del 90 entonces tenemos toda esta información aquí disponible aquí está nuestra digitalizada se han referenciado los planos y se han cargado en como se han cargado como imagen pero sí que es cierto que hay muchas muchas veces que se consultan después entramos al grupo de capas del PGU que estas son las que realmente hemos digitalizado e incluido en este momento con lo cual pues ya tenemos cargada toda la información de calificación a las acciones urbanizadoras urbanizadoras y suelo lo que ya os he mencionado de modo que si queremos información sobre cualquier parcela pues ya tenemos los datos de calificación pues aquí nos está diciendo el tipo de calificación pues que es una parcela residencial que es la que está en la norma zonal 5.2 y que bueno en este caso que es suelo urbano tenemos la referencia catastral y podríamos acceder directamente a la a a a catastro desde desde aquí y bueno otra información que para ellos sea de interés será tener identificados y localizados los vados estos son las salidas de vehículos porque condicionan muchas veces una licencia licencia de algún tipo licencia de actividades pues les interesa saber dónde bueno dónde están los vados son donde se puede aparcar y también la incluimos tenemos otra herramienta que es la del catarxio histórico que lo que nos ha permitido es a través de un proceso de temporalización podemos visualizar la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo por ejemplo si seleccionamos las capas de las construcciones de urbana por ejemplo una capa por ejemplo construcciones de urbana por ejemplo nosotros con esta herramienta activamos las funciones temporales y nos permite visualizar desde qué época podemos ir viendo la evolución que ha tenido un barrio determinado por ejemplo si aquí ponemos desde el 2010 hasta hoy y lo hacemos por años pues vamos viendo la evolución voy a quitar voy a quitar el catastro y el mapa base y me voy a quedar solamente con con la herramienta pues para ver para que se bueno yo creo que se visualiza muchísimo mejor como aquí vamos viendo como han ido evolucionando las las parcelas y las las construcciones en construcciones que ahora tenemos los rayados vale bueno hemos incluido también ortofotos de toda la ciudad hicimos unas fotos para la realización de la BTU hicimos ortofotos verdaderas de 9 centímetros de pixel y también las hemos cargado aquí esto tiene una calidad y un nivel de detalle ya tendríamos que actualizarlas pero bueno la verdad que el nivel de detalle y de información que tenemos de aquí es tremendo y ya está a continuación os voy a mostrar la herramienta que hemos desarrollado para la automatización de la cédula urbanística para ello tenemos que tener activada la capa de de catastro y lo que vamos a hacer es seleccionar el botón de la herramienta es este que muestro aquí seleccionamos una parcela por ejemplo esta vale y nos accede al menú en el que metemos los datos del solicitante por ejemplo el expediente que se trata el emplazamiento mira ya la verdad es que tiene que haber cogido otra más más sencilla bueno pues esta parcela he cogido una que da cuatro calles tendríamos la opción de seleccionar las cuatro calles y ir seleccionando una por una aquí ya nos ha seleccionado la referencia que está saliendo la parcela nos vamos cogiendo las cuatro calles esta nos ha elegido ya hemos visto que ha cogido la calle de la zona de la mancha a ver esta ah ya la ha cogido doctor Alonso Vidal la tercera calle Guadalajara y la cuarta esta a ver si la coge pues lo puede vale entonces nos dice la superficie del suelo la referencia catastral en qué planos del plan general en qué hoja se encuentra pues en los de escala 95.000 es la hoja 5 en los de 5.000 la 6 y en los de 1.000 la H07 como datos de calificación hay algunos campos que se han dejado para que lo rellenen los técnicos de urbanismo porque no se pueden o no se ha considerado conveniente que se automodaticen todos aquí los que se tienen directamente es que estamos en una parcela de suelo urbano la norma zonal y que es la API 4 y que el uso es residencial también nos da los parámetros los parámetros reguladores esta es que es una manzana exenta con lo cual no nos da información y el dato del aprovechamiento urbanístico sí que lo tiene que lo tiene que rellenar el técnico aquí se ha dejado otro espacio para que el técnico ponga los los datos que necesite si quiere poner algún comentario y dentro con la opción de imprimir pues aquí tenemos la ficha que nos ha generado esta es la cédula urbanística el resto de datos como os he comentado son a rellenar por los técnicos y ahora el siguiente paso de esto es que se añada también el plano que eso lo tenemos ahí un poco sin terminar muy bien pues seguimos con la presentación ya hemos visto la herramienta de cédula y lo siguiente que os voy a mostrar es cómo funciona la integración que hemos realizado con SEGES otra de las capas que tenemos dentro del visor de urbanismo es la integración con SEGES que está aquí abajo expediente de urbanismo nosotros lo picamos y lo que nos aparece son todos los expedientes que se están tramitando o que se han tramitado en la gerencia de urbanismo estos son aquí podemos visualizar los que están en borrador en tramitación finalizado y eliminados y si pinchamos sobre sobre uno de ellos pues nos da nos da acceso bueno nos nos informa del título del expediente de relación responsable por ejecución de obras una serie de información que sí que es pública y la referencia catastral la localización y sabemos que aquí en en la calle Obispo Otagast número 12 escalera C planta 1 puerta B hay una declaración responsable por ejecución de obras de esta persona y aquí accederíamos al al gestor de expedientes que como ha comentado mi compañera si ya te tiene que dar permiso el negocio correspondiente para poder para poder consultarlo ¿de acuerdo? os voy a enseñar también la otra herramienta que a ver vamos por aquí y vamos la integración de seje el catastro exterior ya lo hemos visto vale la otra herramienta que también hemos desarrollado que es la consulta a datos protegidos del catastro esto es una herramienta que tengo que acceder desde otro visor distinto de urbanismo que te permite este es el icono que te permite consultar un inmueble pincha sobre él y te da a ver te da como respuesta algunos de los datos protegidos voy a acceder desde aquí es que he preferido dejarlo en una diapositiva porque a veces como hay que conectar con con catastro hay algunas veces que nos ha dado tengo que entrar con otro usuario aquí aquí y y vale ponemos catastro y esta herramienta es la que nos permite por ejemplo aquí si seleccionamos una parcela lo he puesto como os comento en la diapositiva porque esto a veces tarda un ratito en que catastro de respuesta hace casi lo mismo que si entras a la sede electrónica de catastro con usuario registrado pero lo haces directamente entonces si lo tienes integrado dentro del visor pues es una herramienta que da un poco añade un poquito de agilidad entonces aquí nos da pues esta información catastral que son estos otros datos del valor catastral el valor del suelo el valor de la construcción que muchas veces tenemos que el uso que muchas veces tenemos que consultar a través de la de la sede electrónica de de catastro faltan los titulares que eso ya así que no nos lo da y y ya está pero sí que a veces sí que tenemos que hacer esas consultas así que seguimos aquí había pegado un había preparado una diapositiva porque a veces tarda pero bueno no ha tardado así que fenomenal y ya está esto es todo por mi parte no sé si tenéis alguna pregunta muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda consulta pues aquí estoy para lo que gracias gracias Marga a ver si tenéis el chat para preguntar algunas dudas que queráis y vine a comentar sí que preguntan si hay en los expedientes que has mostrado de Segex del gestor de expedientes si se podría visualizar por tipo sí tenemos otra leyenda ahora mismo la leyenda que os he presentado es solamente por bueno por el estado de ejecución pero sí en la descripción si cuando se hace la descripción has metido un dato de qué tipo si es licencia nueva planta así que podríamos visualizarlo pero tenemos que crear la leyenda para ello yo creo que no la tenemos creada si queréis lo compruebo a ver ahí no a ver despliegas despliegas sí no sé si se está viendo ahí a ver la leyenda esa es por estado por estado sí y por tipo de procedimiento vale efectivamente y entonces sí faltará refresco sí falta un poco de refresco a ver control F5 bueno esperamos un segundillo a ver sí alejate sí igual es ahora vale sí dale control F5 sí con la caché a ver vamos a ver entramos vamos a repetirlo vamos a repetirlo los expedientes y por leyenda esto me ha pasado algunas veces yo creo que es porque tengo el el otro el el con el usuario de catashock es otro usuario distinto sí es posible vale sí pero vamos sí que se puede está la otra leyenda creada por el tipo solamente que lo tienes que definir cuando se inicia un expediente al abrirlo igual que pones la georreferenciación tienes que establecer el tipo y sí que hemos definido unos tipos de expedientes en urbanismo por ejemplo por ejemplo licenciado a planta de primera ocupación y un y una leyenda para para ellos para para ellos sí 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 es tema del del usuario que no tiene tiene permisos aquí pero en el astro pero no en el en el otro sí sí es por parte eso vale pues a ver si hay alguna más y si no de todas formas eso el está el contacto de marga pues podéis preguntar si hay alguna duda más y que esto las ponencias para los que no hayáis podido seguirla toda estará grabada en está grabada y la subiremos al canal de youtube de de para mí lo más una cosa que creo que ha tenido mucho valor en este proyecto es que bueno la verdad que en el ayuntamiento ha habido otras iniciativas con otra gestión de de para gestión del tema de urbanismo pero el todo el dinero se iba al al software y nunca quedaba dinero para el dato que es para mí bueno súper importante si no hay datos si no hay información el el software solo se queda corto en este caso pues gracias a que el software es libre y no nos cuesta nada todo el todo todos los recursos que teníamos han sido para desarrollar herramientas y para digitalizar información que y por eso yo creo que este geoportal va a funcionar muy bien está funcionando pues por 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 toda bueno aparte porque en sí el sistema es 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 muy consistente pues porque estamos obtuviendo muchísima información que que es de de interés general para todos los ciudadanos pues muchas gracias lo importante también hay la actualización posterior que es lo que ahora pueden hacer muchos usuarios que antes no podían del propio ayuntamiento ir actualizando sus datos directamente sobre los geoportales y el compartir información por diversos por distintos servicios o sea que la información del plan general la puedan consultar otras personas de otros servicios de una manera sencilla y accesible sin tener que ir a la gerencia de urbanismo pedir lados planos verlo allí ver informes ahora mismo tenemos ahora un caso muy concreto bueno que quiere saber cuál es un chon de un vial pues lo consulta directamente para un proyecto de pavimentación de otro servicio el tener esa información así es creo que agiliza la gestión de una manera increíble y mejora la eficiencia muy bien pues gracias Marga y nada queda otra después de la IDE en otro caso específico ahora la siguiente dentro de algo menos de media hora de 25 minutos será la IDE del Ayuntamiento de La Liana que es un municipio más pequeño pero que también con bastante información que han podido que han podido subir pues de acuerdo pues nada gracias Marga y gracias a todos los asistentes y nos vemos en la siguiente ponencia muchas gracias 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 a todos los asistentes y nos vemos en la siguiente ponencia